Gracias por ver el video 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 Thank you Gracias por ver el video 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 Siéntate No, una No, una ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero si son los ¿Qué? 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 Espero? ¿Qué? 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 Un juego, un juego más largo Como el de policías y ladrones A algunos nos corresponde ser policías y a otros ladrones ¿Usted se está insolentando? No me grites La insolente eres tú ¿Pero que te has creído que usted me esta tuteando? ¿Y acaso tú no me tuteas todo el tiempo? ¿Yo? ¡Sí! ¡Basta! ¡Se acabó el juego! ¡No! ¡A mí me gusta! ¡Qué! ¡Basta! ¡Retírese! ¿Pero te has vuelto loca? ¡No! Me he vuelto... señora. ¡Te puedo despedir en cualquier momento! ¿Que te ríes? ¡Que te ríes! ¡Es tan ridículo! ¿Qué? ¿Que es tan ridículo? ¡Que me despida! ¡Despida así! ¿Dónde se ha visto que una empleada despida a su patrona? ¡Dame mi gluzón! ¡Dame mis gafas! ¡Son míos! ¡Ay vaya bien al barito! ¡Ya acabó! ¡O me devuelves mis cosas o te las saco! ¡No me levante la voz! ¡Maldacida, desgraciada! ¡Te voy a ver! ¡Me he conseguido! ¡Desgraciada! ¡Suéltame! 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 ¡Eso! ¿Qué pasa? ¡Mira, mira! ¿Se hizo un ataque o qué? ¡Estoy loca! ¿Esa es una insolación? ¿Le ayudamos, señora? ¡Sí, pero no! ¡Llévensela! ¡Aquí se cae un centro médico! ¡Nosotros somos enfermeros! ¡Nosotros somos enfermeros! ¡Le vamos a poner una inyección para que esta vieja se cae un centro médico! ¡Dásele suerte, Ben! ¡Soy la patrona! ¡Mi nombre es Patricia Hurtado! ¡Mi esposo es Álvaro Jiménez, el político! ¡El símbolo de nuestro tiempo! ¡Los pobres queriendo ser ricos! ¡Loca! 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 ¡Alvarito! ¡Quédale, Alvarito! ¡Quédale, Alvarito! ¡Quédale, Alvarito! ¡Alvarito, mijito! ¡No se sienten esa roca que se puede hacer una herida en el pie! ¡Corran por la arenita! ¡Eso es, mijito! ¡Alvarito! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Me quitaron la luz? No, no me ven. ¿Me ven? Can you turn on the lights right there? The first one. Eso, eh, está bien. Algo de luz, eh, muchas gracias. Bueno, ahora van a tocar unos invitados de la agrupación Acuarela van a tocar mientras nosotros cambiamos el set para la siguiente obra. Ok, así que démosle un gran aplauso a la agrupación Acuarela. Te va a cantar. Te va a cantar. Ed, me salve mucho. Ven, me我知道 es que過 me, me saw, me sabe mucho. como si fuera esta noche la última vez Bésame Bésame mucho Te tengo miedo a tenerte No te detesto Quiero tenerte muy cerca Tírame en tus ojos Verte junto a mí Pienso que tal vez mañana Votra estaré lejos Muy lejos de a mí Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame Bésame mucho Bésame mucho Verte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Y piensa Y piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos de mí Bésame 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 Les contaré, señores, historia muy bonita, de linda potrán quita, como tus sueñadores. Bonita de caballo, de andarpas y trotejos, de queridos muy hermosas, corría por los estilos, era una potra muy circular. No conocía el amor, no conocía corral, no conocía bozal, solo quería vivir por el palmar. Era la potra zainá, la flor de la llanura, caballos y potrones, sufrió por su hermosura, paseando en la sabana, en las noches de luna. Poqueta se miraba, sobre la laguna la contra el calcín se destruyó. De primaveral, a orillas del palmar, en un caso cayó, pasándose y perdió su libertad. Quiera el freno morder, ni la bondura llevar, rienda no quiere sentir, ni que le pongamos al lenguán. No conocía el montero, se oye silbar el gavilán, se escucha la potrocita, triste llorar a esa potra, la voy a tomar. Me enseñaré a querer, la enseñaré a llevar, el freno y el gozar, luego le pondré su libertad. No conocía el freno morder, ni la bondura llevar, rienda no quiere sentir, ni que le pongamos al lenguán. Cuando está en el potrero, se oye silbar el gavilán, se escucha la potrocita, triste llorar a esa potra, la voy a tomar. La enseñaré a querer, la enseñaré a llevar, el freno y el gozar, y luego le daré su libertad. Nos trajimos el 4 venezolano para... No, si la mayoría es colombiana, ¿quién está? Pero compartimos el 4 porque tenemos 5 estados llaneros y 5 departamentos llaneros. Somos los mismos. No se preocupen que yo viví en Bogotá. Y soy falconiana. Y viví en el Zulia. A que se vaya. No me queda más. No me queda más que perderme en un abismo de tristezas y lágrimas. No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más que perderme en un abismo de tristezas y lágrimas. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma que un día te quedaras tú conmigo. Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como solo amiga. No me queda más que perderme en un abismo de tristezas y lágrimas de tristezas y lágrimas de tristezas. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma que un día te quedaras tú conmigo. Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como solo amiga. No me queda más que perderme en un abismo de tristezas y lágrimas de tristezas y lágrimas de tristezas y lágrimas de tristezas. No me queda más que perderme en un abismo de tristezas y lágrimas de tristezas y lágrimas de tristezas. Yo estoy segura que usted se la sabe. Una rosa pintada de azul es un motivo. Una rosa pintada de tristezas y lágrimas de tristezas y lágrimas de tristezas y lágrimas de tristezas. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Escribir un poema es fácil si existe un motivo que hasta puede esperarse un consuelo de la fantasía. Unos ojos dañados de luz son un motivo Unos labios queriendo besar son un motivo Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú ¡Gracias! Bueno, muchísimas gracias a la agrupación Acuarela De hecho yo son un grupo mucho más grande Pero hoy solo vinieron dos Tienen sus tarjetas para algún evento, para cualquier cosa Para que se acerquen y les digan Porque con esa voz divina Bueno, ahora nosotros vamos a continuar Con nuestra segunda obra corta Es de un mexicano que se llama Emilio Carvallido Y esta obra se llama Ya les voy a decir Ay, ya saben Esta obra se llama El Centro Así que les dejo con El Centro Gracias Gracias. Gracias. La señora. Ay, no, doña Remedio, pero si le queda muy bien, muy elegante. Ese espejo deforma mucho. Tenemos que comprar otro. No se me respinga de atrás. Sí. ¿Verdad? Ay, no se le respinga nada. Lo que pasa es que esa concha no sabe de modas. Yo me veo un respinger. Me perdón. Bueno, ahora sí, ay muy bonito, realmente nos quedó muy bonito. Ay nos quedó tan bonito que usted parece una modelo francesa. Pues entonces sí, creo que está bien. ¿Cuánto falta darle? 12 pesos. ¿Segura? Me lo voy a llevar puesto. Qué linda, ahí hay un hombre del gobierno. ¿Y qué quiere? Ay, pues no sé. Ay, pues pregúntale. ¿Le pregunto? ¡Claro! ¿Y cuándo se manda a hacer otro? Ay, no sé. Ay, pobre la patria. No tengo nada. A ver. Ay, doña Remedios, ¿nos han llegado unas telas? Preciosas. No tiene usted idea. ¿Sí? Preciosas. Hay un brocado amarillo. Ay, mire. Palpe. Pura seda. Ay, sí. Mira qué chula está. Pero ¿y esta? ¿Y esta que está colgada? Ah. Bueno, esto. Casi nada. Un charnés de seda. Me las trajeron de los Estados Unidos y todavía no se las he enseñado a nadie. Eh, ¿de los Estados Unidos? Sí. Me las trae un sobrino. ¿Qué? De contrabando. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que lo mande la Secretaría de Economía! Y ya averiguó que cosemos. ¡Ay! ¡Con desespero! ¡Ay! ¡Y que hay muchos papeles! ¿Papeles? Sí. Ay, Dios mío. Lo que se le tiene encima. Pero ustedes no están registradas. ¿En dónde? ¿En dónde? ¡Ay, no! ¡Perdonare! ¡Pero si murió! ¡Claro que estamos registradas! Lo que pasa es que, como Dora no sabe porque se la pasa en la luna... Sí, estamos registradas, sí. Bueno, yo leí que se han vuelto muy escritos. Pobrecitas ustedes. Yo creo que ya me voy, que no me vayan a comprometer en algo. Adiós. ¡Ave María Policía! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué agua aquí! ¡Qué murtota les espera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno... ¿Qué andas diciéndole a esa vieja en algodas? ¡Ay, Vivín! ¡Pero qué haceros! ¡Y lo dejas que haya fuera! ¡Sí! ¡Ay! ¡Pero descerré bien la puerta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! 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 Pobrecita permítame un instante Sí, esto es un taller y cosemos un montón. Mire, venga, mire, eso, eso ahí está lleno de telas y las venden. Ella dice que todos los Estados Unidos y América de contrabando. ¿Qué va? ¿Del pulguero? Ay, a mí me va a dar la requetencia que te mal. No me dejan entrar al sindicato. ¿Usted me pudiera ayudar a entrar al sindicato? No, pero ¿qué? ¿Qué sindicato? Pues no sé, si yo supiera yo misma me metía. Es que, ¿acaso hay muchos sindicatos? Pues sí, hay muchos sindicatos, hay de músicos, hay de barringeros. No, pues eso no. Bueno, a usted le ha de tocar el de costureras. Sí, el de costureras. Ahora mismo lo anoto y me pongo en huelga. Esa es linda. Es mala. Mire, ayer votó a Petrita porque es su novio. Y ya no le alcanzaba las manos a la máquina. Y, fíjense, a mí me mandó a rapar el encabeza porque dice que yo tenía piojos. ¿Qué? ¡Yo con piojos! Imagínese. Ay, pero me echó un dedo. Y como alguien. Y no tenía, ¿no? No tenía ni uno. ¿Qué haces ahí? Nada. Yo aquí le decía al señor que esto no es un taller. Justo ya. Ay, bueno, joven. Ya usted se dio cuenta que esta es una familia decente y que aquí todo está bien. ¿Y esto? ¡Diez pesos! Ay, por su molestia. Adiós, lo acompaño. Oiga, señora. Señorita, aunque sea más largo. Está bien, señorita. Esto, esto se llama soborno, pero ¿qué se ha creído? Tenga. Con esto basta para que le levantaran un acta y la encerraron en la casa. Yo voy a hacer como que aquí no ha pasado nada. Pero usted me tiene que dar sus datos. Y a prisa, por favor. Cómese. Razón social. ¿Cómo? ¿A nombre de quién está esto? Ay, pero si esto no es tan hombre de nadie. ¿Quién es el dueño de todo esto, señora? Ah, no. El jefe de la casa es Francisco... El cojo ríos. ¿Cuánta materia prima consumen al año? ¿Materia prima? Telas, botones, hilos. Alán, ¿cuántos carretes de hilo usarán? Pues unos dos o tres. Ah, pero ¿cómo va a ser? Habrá que sacar la cuenta. ¿Hacen trabajos de maquila? No, señor. Cosemos. Sí, pero ¿con telas ajenas o venden telas? Ay, señor, pero ¿cómo vamos a vender telas? No, Cos... No, no, no vendemos. ¿Ah, no? No. ¿Usted me podría mostrar lo que hay en ese rope? ¡Ahí! Sí, ahí. Ay, no, pues cosas nuestras privadas. Ropa, vestidos. Ay, ropa interior. Comida. ¿Comida? Cosas privadas. Bueno, déjeme verlas, a ver. ¡Ah! Esto está lleno de telas, ¿verdad? ¡Budas! Muy bien. ¡Ah! ¡Ah! Lleno de telas, como lo sospechaba. ¿Para qué es esto? Bueno, son unas telas, pero son nuestras. Para nuestro uso, para nuestros vestidos. ¿Pasó? ¿Cuántos cortes? ¡37 vestidos van a ser! ¡Ah! ¡No se encanta la ropa! ¡Ay! ¡Qué linda! Ese señor parece un ser humano muy bueno. ¡Dile, explícale! ¡No! ¡Ay, Dios mío! Miren, señor, nosotros ya somos solas. ¡Ay! ¡Mi marido está enfermo! ¡Y no puede trabajar! ¡Qué borracha! ¡Ah! 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 Mi cuñada y yo trabajamos. Empezamos corriendo a mano. Y ve usted, tenemos buen gusto. Y a las vecinas le parecieron bien nuestros trabajitos. ¡Ah! ¡Ay! ¡Señor! ¡No sangraban los dedos! ¡Ni dónde dan tenía voz! ¡Usted ve esa máquina, esa es esa misma! ¡Y esa tela! ¡Oh, sí! ¡La ganamos con sangre! ¡¿Cómo puede usted? ¡Yo le ruego por su madre! ¡Para más que usted quiera! ¡Nada no haga daño! ¡No podemos pagar contribuciones! ¡No podemos! ¡Aceptemos 100 pesos! ¡Ay, cállate, Lola! ¡Aceptelo! ¡Se lo damos de buena voluntad! ¡No tenemos nada más! ¡Pero alárquese! ¡Alárquese! ¡Señora, no entiende! ¡Mire! Esto es de estadística, de economía. Bueno, los impuestos son de hacienda. O sea, señora, mire, es tardísimo. Por favor, contéstele. ¡Señora! ¡Señora! ¡Contéstame! ¡Pregunte lo que quiera! Pero... Pero no entiende. ¿Cómo crees que le... ¿Cómo crees que le va a hacer un daño? Mira, señora, lo que pasa es que... ¡Preguntándole! Yo tengo que entregar 20 boletas cada día y llevo 6. ¡6 boletas! Y ayer, ayer entregué 15. 15 nada más. Y yo tengo que... Yo tengo que mantener mi familia. Tengo que mantener mi casa. Tengo que comprar comida, ropa. Miren, ni medias me dio. Ni medias me dio papá a comprar. Y... Yo no quiero que me despidan antes de cobrar mi primera quincena. Eso es lo que pasa. ¿Qué? ¿No tienes? ¿Tienes un cigarrillo? No, ¿qué? Pero... No tienes. Tiene, señora. Ahí está bien. Toma. Ya yo le expliqué. Un censo... sirve para... No tiene nada que ver con los impuestos. No le va a pasar nada. Bueno, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué berrean así? ¿Usted es el jefe de la casa? Mucho gusto a sus árboles, señores. ¿Qué le puedo servir? No, no, niña. Usted sabe lo que es un censo. Sí, claro, claro. Es el recorteo de la población de un país. El periodo salió. Y todos los grandes países lo hacen. Exactamente. Y un censo de industria, comercio y transporte. Eso es un recuerdo. Eso es un recuerdo, eso es un recuerdo. Sí, eso es un recuerdo. ¿Ah? Y por eso lloran. ¿Sabe qué? No les pongas cuidado. Son tontas. Son... Un par de las tontas. Ay, Conchita. Conchita, ¿me haces un favor? ¿Me traes una cervecita? ¿Pueso gata? ¿Cómo que no? No te tardes. Señor, quisiera tomarse una cervecita. No puedo trabajando. Ah, me lo imaginé. Conchita, de rápido. Muy bien. Entonces, como yo les iba a decir, los datos del censo son confidenciales, la Dirección General de Estadística es una tumba, yo soy otra. Lo que aquí se escriba, nadie lo sabrá. Ah, un momentito, un momentito. ¿Cómo así que nadie lo sabrá? Usted dice que son confidenciales. Entonces, si son confidenciales, ¿por qué lo escriben ahí? Pero, en Estadística lo van a saber. Ah, ya, como pura información. Como pura información. Nada personal. Nada personal. Todo se convierte en número. Y se archivan los datos. Y se archivan los datos. Claro, y se los mandan al fisco. Y se los mandamos al fisco. No, 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 al fisco no. Pero si usted entiende, usted sabe lo que es un censo. Es el partido tan grande. Usted le dio los periódicos. Sí, sí, sí. Pero es que también los periódicos dicen muchas mentiras, hombre. Además, aquí pensando, si no es para ponernos más impuestos, entonces, ¿para qué van a gastar ese poco de plata, digamos, en su vestido, en su sueldo, en la tela, en el papel, en las imágenes? Yo le explico, yo le explico, yo le explico. Mire, una nación se hace la pregunta, ¿cuáles son mis riquezas? Y hace el contero. A ver, ¿cómo usted? ¿Acaso no le interesa saber cuánto dinero hay en su casa? No. ¿Cómo no? Claro que sí. Tiene que saber cuánto gastan, cuánto ganan. No, ya no. Pero ustedes no, ustedes no. Debe saberlo. Debe saber cuáles son sus riquezas. Debe publicarlo. Sí, claro. ¿Se publica para qué? Para que cuando los demás países se enteren, entonces le caigan encima. Pues no, no, señor. ¿Sabe qué? Como decía mi difunto y fallecido padre. Yo no voy a contribuir a la ruina de mi patria. Bien, señor. Yo le voy a decir lo que pasa. Lo que pasa es que ya casi son las dos. Y a las dos y media yo tengo que entregar mi trabajo. Bueno, pues entonces haga su trabajo porque yo no le estoy quitando tiempo. ¿Pero qué voy a entregar? Si nadie me da nada, nadie me da los datos. Todo el mundo llora. Es más, usted, déme los datos. De lo contrario a su ocultación de datos a este delito, puedo levantar un acta y consignarla. Consígnate. Se verá muy bien arrastrándome a la cárcel. Muy varonil. ¿Sabe qué? No se angustie. No se preocupe. Mire, en esta casa no se le está ocultando nada. Además, mire cómo tiene a esas mujeres sufriendo. Llorando. Mire, ¿me permite un segundito? Ay, no llores más, mujer. No llores más. Hermanita. No llores más. No llores más. No llores más. Mire, ahí las tiene. Sufriendo y llorando. Y yo tengo que entregarme este boleto y llevo seis. Bueno, pues entonces llérenlas que hacen falta y si quiere yo le ayudo. ¿Qué? Si me inventemos los datos. No, boletico. Yo no. Usted. ¿Sabe qué? Piense. ¡Piense! Primero es la uno y después están esos papeles. Venga. Ay, mi conchita. Gracias. Disculpe, ¿le gustaría tomarse un tequilita? ¿Qué horas son? ¿Usted me ayuda? Sí, yo le ayudo. Para eso estamos aquí. Ok, volveme a esta mesa. A ver, a ver, a ver. Ayúdame. Otra mesa a la mesa. Ponla, ponla. Ok, ok. Hagamos espacio. Muy bien, señora. Esta es la boleta de ustedes. Ya yo no la voy a llenar, pero me ayuda con unos datos. Muy bien. Ayúdenle, ayúdenle aquí al señor. Ayúdenle, colabórenle. Discúlpeme. De nuevo, le insisto. Tómese un tequilita, ¿sí? ¿Le gustaría? Uno pequeñito. ¿Uno pequeñito? Ah, bueno, perfecto. Y para acompañar el tequilita, ¿qué tal algo épica? Por ejemplo... Oiga, espere. ¿Esto se llena con bolígrafo o con lápiz? No, con bolígrafo. Ah, con bolígrafo. Con bolígrafo. Muy bien. Muy bien. Tomé bolígrafo. Muchita. Ay, ¿le podemos ayudar? Bueno, a ver si pueden. Si no, yo las conozco. ¿Y esta la podemos romper? No, no. La de ustedes simplemente pongan una X grande y unificada. Venga, también. Venga, para usted. Ok. Salud. ¡Salud! ¡Salud! ¡Tome, tome, tome! Ahora, imagínese que usted tiene un taller como de unas 15 más. Salud. ¡Salud! ¡Salud! Vaya sacando la cuenta. ¿Cuántos vestidos hacen al año? ¿Cuántas materias primos usarían? Haga la cuenta por separado, ¿yo? Muy bien. Bien. ¡Eh! ¡Quiero pelear! Ya, pero... Está aquí. ¡Salud! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Otro más! ¡Ah! Oye, y usted imagínese que tiene un taller como de unas 8 máquinas. Las preguntas que no entiendan, sáltensela que yo la lleno después. ¡Ay, mi taller va a ser precioso! Lo voy a llamar telas de alta costura en casa. ¡Ay, pero! ¿Y qué dirección le voy a poner a mi taller de 8 máquinas? Cualquiera, cualquiera de las zonas, cualquiera de las zonas. ¿Cualquiera de las zonas? ¡Ya se le voy a poner la dirección de doña Remedio! ¡Ahhh! Mezcario a mí. A mí sí le gustaría más bien tener un taller de mecanismas. Con letras de neón así bien grandes, de lado a lado que diga, ¡La autógena S.A., ¿ah? y con esos 10 pesitos nos podemos mandar a juda a comprar algo para comer, digo, para todos, ¿no? ¡Sí! ¡Salud! ¿Quién está? 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 ¡Gracias! Descolonizarte Teatro Soy también la directora de las obras que vieron hoy Estamos muy agradecidos de que estén hoy aquí Descolonizarte Teatro viene como una nueva propuesta De enfocarnos en el teatro latinoamericano Y de abrir espacios donde podamos compartir con otras personas Que también están haciendo arte Que también sean latinoamericanos Nosotros, bueno yo personalmente Y algunas de las personas que están en el escenario hoy acá Llevamos más de 15 años haciendo teatro en español en Florida Central Y creemos que es un momento muy importante Para unir cuernos, para crear esta compañía Para unir, tener alianzas Y les contamos que por primera vez Estamos teniendo una presentación en español Sobre el escenario de Timojo Así que estamos haciendo historias todos los que nos acompañan Yo quisiera que rápidamente los actores se presentaran Y dijeran su nombre y de donde son Para que ponen Y dejeran su nombre y de donde son